Estamos pendientes del tiempo porque la Agencia Estatal de Meteorología activará mañana miércoles la alerta amarilla en el estrecho por fuerte viento y fenómenos costeros. Según AEMET, entre el miércoles y el jueves soplará fuerte viento de levante en la zona con rachas de hasta 80 km por hora con fuerza de 7 en Tarifa y Trafalgar. Los avisos se mantendrán hasta la medianoche del viernes de cara al fin de semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología bajará la intensidad del viento aunque seguirá soplando levante en el estrecho.